Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a tratar de responder a una pregunta muy clara. ¿Cuál es la eficacia y la seguridad de una solución con anoxidil al 5%? También conocido como Spectral DNC, para luchar contra la alopecia monogenética. Además, si te estás preguntando si este compuesto puede ser más eficaz y más seguro que mi anoxidil, vamos a tratar también de responder a esa pregunta. Si quieres saber la respuesta a estos temas, y si quieres llevarte alguna que otra sorpresa, quédate hasta el final. A lo largo del último mes, mes y medio, he recibido diferentes comentarios de algunos de vosotros, pidiendo que analice la eficacia y la seguridad de anoxidil al 5%, también conocido como Spectral DNC, en la lucha contra la alopecia monogenética. Algunos me habéis dicho que este compuesto promete ser más eficaz y más seguro que mi anoxidil para tratar la alopecia monogenética. En concreto, por ejemplo, el usuario Edu me dijo lo siguiente. ¿Cómo estás vegan? ¿Podrías hacer un vídeo sobre la solución de Spectral DNC? Se supone que no sufriría uno los efectos secundarios del minoxidil tradicional. También existe una solución de Zidlabdampil para el aumento de la densidad. Sería muy bueno saber si realmente ambas funcionan. En mi vídeo sobre redensil, explico cuáles son los motivos por los que la gente puede experimentar pérdida de pelo al utilizar mioxidil. Además, explico cuáles son los principales motivos de la mayor parte de reacciones adversas en la piel que aparecen al utilizar mioxidil. Si quieres saber más, te dejo el vídeo por aquí. La solución de Spectral DNC contiene nanooxidil al 5%, cafeína, retinol, triféptido de cobre 1, adenosina y ácido azelaico. En este canal ya hemos analizado la eficacia y la seguridad de una solución tópica de cafeína en la lucha contra la alopecia monogenética. Y además hemos comparado la eficacia de este compuesto contra minoxidil. Si todavía no lo has visto, te dejo el vídeo por aquí. Pasemos ahora a analizar qué dice la ciencia al respecto de la eficacia y la seguridad de la solución de Spectral DNC en la lucha contra la alopecia endogenética. El primer estudio publicado en fase 2 de Spectral DNC en pacientes con alopecia endogenética leve y moderada se publicó en 2016. Este estudio analizó a 27 pacientes, 8 mujeres y 19 hombres entre 21 y 60 años de edad con síntomas de pérdida de pelo, moderada y afinamentos del pelo. Ninguno de los participantes en el estudio se había realizado un injerto de pelo o una reducción del cuero cabelludo como lo hizo por ejemplo Silvestre Stallone. Y tampoco usaron minoxidil o cualquier tipo de producto para el crecimiento del pelo 6 meses antes del comienzo del estudio. Este estudio duró 6 meses y los sujetos podían utilizar sus champús, acondicionadores y secadores tradicionales pero no pudieron cambiar ni la longitud ni el color de su pelo. En este estudio se realizó un conteo del cabello en el área objetivo mediante el TICROGAMA pasados 3 meses del inicio del estudio. Además, los datos dermatoscópicos revelaron una mejora en los parámetros de inflamación tras 3 meses de tratamiento. Tras los primeros 3 meses de tratamiento, el compuesto con Spectral DNC mostró ser seguro y bien tolerado por los hombres y mujeres incluidos en este estudio. Pasados 3 meses del inicio del tratamiento, el conteo del cabello en el área objetivo incrementó un 28,6%. La densidad del cabello incrementó de 202,86 pelos más menos 66,03 a 250 más menos 80,43. Y la densidad del pelo terminal incrementó de 133,8 más menos 46,64 a 166,71 más menos 68,80. Los resultados de este estudio demuestran que el tratamiento con Spectral DNC incrementa de forma significativa el número de cabellos y la densidad del pelo terminal. Al mismo tiempo, reduce la inflamación en el cuero cabelludo. Aunque se necesitan estudios de mayor escala, este estudio preliminar presenta resultados prometedores sobre la eficacia y la seguridad de Spectral DNC en el tratamiento de la alopecia androgenética. Otro estudio publicado en 2019 tuvo como objeto evaluar la eficacia y la tolerabilidad de Spectral DNC en mujeres con alopecia femenina temprana y excreción excesiva. 49 pacientes utilizaron Spectral DNC dos veces al día durante 3 meses. Además, 28 de estos pacientes utilizaron la solución con Spectral DNC durante 3 meses adicionales. Las evaluaciones de eficacia incluyeron el grado de caída del cabello, utilizando la escala visual validada de caída del cabello, el índice de masa del cabello y la evaluación fotográfica. Los pacientes que se aplicaron la solución con Spectral DNC tuvieron una disminución estadísticamente significativa en la caída del cabello y un aumento correspondiente en el índice de masa del cabello en el tercer mes de tratamiento que se mantuvo hasta el sexto mes. Tras 3 meses de tratamiento, la puntuación media de caída del cabello evaluada por el investigador disminuyó de 3,5 a 2 y la masa capilar aumentó de 75,8 a 84,3 milímetros. Tras 6 meses de tratamiento, la puntuación de caída del cabello se redujo a 1,6 y se mantuvo la masa del cabello. La mayoría de los pacientes, el 75% de ellos, mostraron un aumento en la ansiedad global del cabello. Los autores del estudio concluyeron que Spectral DNC redujo significativamente la caída del cabello, con el correspondiente aumento en la masa y la densidad del cabello. Estos efectos ya eran evidentes después de 3 meses de tratamiento y mejoraron aún más en aquellos pacientes que continuaron el tratamiento hasta el sexto mes. La tolerabilidad fue buena y los niveles de satisfacción del paciente fueron altos. Si bien es cierto que a tenor de estos dos estudios uno podría pensar que Spectral DNC es una alternativa eficaz y segura para luchar contra la alopeza endogénica, la verdad es que necesitamos más estudios, de mayor escala y de mayor rigor, que analicen la eficacia y la seguridad de este compuesto para poder recomendarlo como una alternativa eficaz y segura en la lucha contra la alopeza endogénica. Y además, a ser posible que estos estudios sean financiados por entes independientes. Porque, como te puedes imaginar, y como ocurre con la mayor parte de compuestos novedosos en la lucha contra la alopeza endogénica, estos estudios han sido financiados por la misma empresa que trata de vender este producto. Si tenemos en cuenta la evidencia científica disponible a día de hoy, compuestos como CB0301, también conocido como brezula, fenasteride tópico, la cafeína líquida o incluso redensil, son más prometedores en la lucha contra la alopeza endogénica que el nanooxidil al 5% o Spectral DNC. Y por tanto, deberíamos recomendar estos compuestos por delante de Spectral DNC. Y sí, aunque parezca raro, la evidencia científica detrás de la cafeína líquida es más sólida que la evidencia científica detrás de Spectral DNC, a pesar de que este compuesto contiene cafeína. En resumidas cuentas, los pocos estudios que tenemos que analizan la eficacia y la seguridad de nanooxidil al 5% o Spectral DNC son prometedores, pero necesitamos más estudios de mayor rigor y de mayor escala que analicen la eficacia y la seguridad de este compuesto para poder recomendarlo como una alternativa eficaz y segura para luchar contra la alopecia endogénica. Además de no tener estudios arateros controlados que analicen la eficacia y la seguridad de nanooxidil o Spectral DNC en la lucha contra la alopecia endogénica, tampoco tenemos estudios que comparen la eficacia y la seguridad de este compuesto contra minoxidil. Por tanto, cualquier cosa que hayas leído en un foro, en internet o donde sea, donde se compare la eficacia de ambos compuestos es simplemente una elucubración que no está basada en la evidencia científica. Si quieres saber más acerca de la eficacia y la seguridad de una solución de cafeína líquida en la lucha contra la alopecia endogénica, haz clic aquí. Y si quieres saber más acerca de la eficacia y la seguridad de CB0301, también conocido como Bebezula, para luchar contra la alopecia endogénica, haz clic aquí. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.